Hola gente, seguimos en abril y la dictadura sigue empeñada en que olvidemos lo falsa que es la paz que con la mitad de su lengua bífida pregona, mientras con la otra mitad amenaza e insulta la memoria de quienes le demostraron a ella y su cobarde marido la minoría que son. De quienes sin ejército, ni para policías, ni terroristas asesores extranjeros fueron capaces de mostrar su fuerza, valiéndose solo de una bandera azul y blanco y un deseo de justicia y libertad. Y pues, si ella se empeña en hacernos olvidar, nosotros nos tenemos que empeñar en recordar, en rememorar y ayudar a otros a hacerlo, trayendo de nuevo al presente los reclamos de esas voces que intentaron callar, pero que por no haber sido aún escuchados y resueltos, siguen habitando en las gargantas de todo un pueblo. Voces como la de Orlando Francisco Pérez, un chavalo de apenas 23 años, miembro de la pastoral juvenil de su parroquia, estudiante universitario, asesinado cobardemente por los esbirros de la dictadura en Estelí el 20 de abril de 2018. O Ángel Gaona, a quien mataron de un tiro a la cabeza mientras transmitía en vivo las protestas. Todavía el video que estaba haciendo y en el que se nota cómo cae luego de ser herido, circula por las redes como prueba de su asesinato. O como la voz de Faber López, prueba de que hasta dentro de la misma policía había gente indignada por lo que estaba pasando. Faber fue asesinado por sus mismos colegas policías al negarse a reprimir al pueblo. O de gente menos conocida quizás, como Checho, un chavalo de apenas 19 años que jugaba al fútbol y trabajaba de bodeguero, que protestaba junto a otra gente en Matiare, cuando le dispararon primero por la espalda y luego lo remataron con un disparo en la cabeza. Hecho del que informaciones responsabilizan a los policías y paramilitares que llegaron disparando en camionetas de la alcaldía la noche del 21 de abril de 2018. O cómo olvidar a Raineya Gabriel Lima, estudiante acribillada por el paramilitar Pearson Gutiérrez, que luego no solo fue liberado por Ortega y Murillo, sino que ha trabajado para el Estado y que todavía sigue siendo visto de vez en cuando en medios de la dictadura alabándola. O a Yesner Josué, otro chavalo de 16 años cuya familia fue obligada por sus mismos asesinos a firmar una carta de desistimiento de denuncia para entregarle su cuerpo. O Moroni López, que sabía primeros auxilios y apoyaba las protestas, y cuya última conversación con su madre, por celular, fue para describirle cómo los tenía rodeados la policía. Luego de esto, su mamá solo pudo escuchar una explosión. O cómo olvidar que la dictadura incluso hizo blanco de su odio a inocentes que ni siquiera en edad de hablar estaban, como Taylor Lorío, acribillado con una bala a la cabeza por otro de los asesinos del régimen, cuando contaba apenas con 14 meses de vida. Jamás hay que olvidar a gente como Ezequiel, a quien mataron en Tipitapa porque se negó a entregar el celular con el que grabó la represión. O a muchachos como Sandor, que era monaguillo, quería ser sacerdote y cuyo sueño era conocer a Monseñor Báez, quien fue asesinado de un tiro al pecho por uno de los francotiradores del FSLN en la ciudad de León. O a trabajadores como Rudy, a quien habían amenazado por portar en su triciclo de trabajo la bandera de Nicaragua. Cinco perdigones de escopeta 12 extrajeron de su cuerpo. Los informes dicen que le dispararon desde la alcaldía en Chinandega. Y ya que hablamos de Chinandega, chavalos como Juan Alejandro, a quien otra bala de francotirador le entró por el ojo derecho. Juan era estudiante de secundaria y quería ser doctor. Fue otra de las víctimas en diversos puntos del país durante la masacre del Día de las Madres. Y así cientos y cientos de nicas más asesinados entonces y desde entonces. Muchos de quienes todavía no conocemos identidades y detalles porque el miedo propio o la censura ajena han impedido que se conozcan. Como dije en aquella caricatura de 2018, que tengo fijada desde entonces en mi espacio de Twitter, por los que han sido callados brutalmente, no podemos bajar la voz. Hasta que tengamos una Nicaragua donde haya justicia para cada uno de ellos y libertad para el resto del pueblo. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Nunca han podido callar a confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.